único camino al cielo ayer que estábamos en el programa en televisión allá en el canal en las instalaciones del canal mientras platicaba con los pastores en la entrevista coincidíamos en que la biblia es un es un libro de valores porque hablar de la humildad es encontrar ejemplos de humildad en la biblia enseñanzas enfocadas en la humildad y para acabar pronto Jesús es el ejemplo de humildad de manera que en el evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 29 Mateo 11 29 dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas que interesante invitación la que nos hace Jesús y de una manera tan práctica lleven mi yugo sobre vosotros esta manera de expresarlo nuestro gran maestro lo podemos entender claramente y especialmente nuestros amigos y hermanos que trabajan la agricultura ellos saben nuestros amigos campesinos saben que sea que a arar la tierra no se puede poner a un toro a un buey manso con uno bronco con un cerrero a que domar a ese cerrero y no será ya haciendo los surcos y entonces el campesino lo que hace es traer uno de esos toros esos bueyes ya mansos ya viejos y entonces a su par a su lado le pone a un torete y cuando el torete siente el yugo en su nuca empieza a pegar de cabezazos y se empieza a retorcer pero el otro toro el buey que ya está amansado soporta todos los dolores que le cause los berrinches que hace el cerrero no pero aguanta sabiendo que al paso de unos días este cerrero también se habrá acostumbrado a traer el yugo sobre su nuca que interesante a jesús diciendo pónganse el yugo con usted conmigo como diciendo yo soy el toro manso ustedes son berrinchudos se les sube lo pérez los sánchez los martines se les sube porque ya tienen una casita y un carrito se les sube porque ya tienen un changarrito se les sube porque porque ya pasaron el kinder verdad pero pónganse el yugo conmigo que los voy a entrenar a ser mansos y humildes de corazón y si lo hacemos que dice la biblia que pasará hallaremos descanso para nuestra alma están dispuestos a que se les ponga el yugo de jesús el yugo de la humildad bueno entonces cuando por ahí le piquen la cresta sepa que no es un torete está en entrenamiento para hacer ese toro manso que junto a jesús vamos a jalar la carreta amén hay una pequeña imagen que le pedí a geste ve que nos las regalaran y ahí nos explica que es la humildad la humildad dice el apóstol pablo en la carta a los romanos capítulo 12 versículo 3 es no tener más alto concepto de mí que el que debo tener que es humildad es no tener más alto concepto de mí que el que debo tener y en la imagen que estamos viendo allí en este dibujo una persona humilde usa sus talentos para servir a los demás normalmente lo que hacemos nosotros es servirnos de los demás no estamos acostumbrados a servir porque querramos o no muchas veces estamos enfrentando esta terrible cizaña que se llama orgullo vanidad que más es humildad no se cree mejor que la otra persona no es una persona que presume no presume de belleza de inteligencia o de sus habilidades deportivas reconoce las virtudes de los demás para ser grande primero debemos aprender a ser pequeños la humildad es la base de la real y verdadera grandeza escucharon eso lo vuelvo a repetir para ser grande primero debemos aprender a ser pequeños la humildad es la base de la real y verdadera grandeza por eso un día Jesús tomó a un niño y le dijo a sus discípulos y a la gente que estaba ahí si alguien quiere ser mayor en el reino de los cielos tiene que ser como un niño y ahorita mientras veíamos algunas características de la humildad la base de la grandeza es primero ser pequeños en la Biblia hay un Moisés que se crió en el palacio como príncipe tuvo que ser forjado en el desierto tuvo que ser forjado cuidando ovejas y en vez de andar un cetro de oro andaba un palo para arriar ovejas y en medio de eso su temperamento su carácter empezó a ser moldeado de manera que dice la Biblia que no hubo otro hombre en toda la tierra tan manso como lo fue Moisés y si que se necesitaba mansedumbre si que se necesitaba humildad para poder guiar a un pueblo tan numeroso algunos teólogos nos dicen que salieron más de un millón de personas que estaban esclavos en Egipto rumbo a la tierra prometida y Moisés tenía que lidiar con todo ese pueblo y por mucho tiempo lo hizo solo hasta que un día su suegro le da alguna alguna sugerencia le dice Moï vas a dejar viuda a mi hija y yo no tengo paga para mantener a los hijos que ya tenés es así que cuídate por favor búscate a personas capaces de lidiar con miles lidiar con cientos con decenas y ellos que vean los asuntos de acuerdo a su capacidad de acuerdo a su grupo y solo aquellas cosas que sean muy delicadas entonces entra en el juego tú y fíjense que es de esta manera que esta iglesia ha caminado como pastor si yo fuera solamente el pastor y no hubiera más apoyos en la iglesia ya me hubiera muerto si así ya casi estoy pateando el balde pero Dios nos dio esta enseñanza y entonces tenemos a pastores de distrito que lidian con cientos algunos tienen doscientos otros trescientos un poquito más de cien y luego están los supervisores que lidian con decenas algunos supervisores tienen cincuenta personas en su sector ochenta personas en su sector y luego están los líderes que lidian con decenas con unidades porque algunos tienen ocho otros tienen quince otros veinticinco y los que tengan más de veinticinco aquí ya a multiplicarlo para hacer una reunión nueva una extensión y gracias a este equipo de trabajo estamos trabajando y así Josué Pérez no tiene de qué creerse porque este trabajo lo hacemos en equipo teniendo como nuestra fortaleza al Padre Celestial al Dios Todopoderoso a su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y nos fortalece y así Pastor General Pastores de Distrito Supervisores Líderes Miembros Anfitriones Departamentos Ministerios vamos a conquistar a Tuxtla Chiapas México y el mundo y alguien dice y alguien dice gracias a Dios por el Ministerio de Comunicaciones con ellos estamos también yendo más allá de nuestras fuerzas cruzando las fronteras y a cada día ellos también están poniendo más esfuerzo el Espíritu de Dios está con ellos y ahora ellos tienen un mensaje a través de un trabajo que han consolidado como Ministerio GSTB les demos un aplauso y estemos atentos para ver este mensaje humildad la humildad es reconocer nuestras limitaciones y debilidades actuar de acuerdo a tal conocimiento es aprender de alguien más dejarse instruir y guiarse en la vida secular nos diseñan que tenemos que valernos por nosotros mismos y nuestra naturaleza es querer ser visto en la vida espiritual avanza sabiendo que la victoria y el crecimiento lo da Jesús sirvo y reconozco a Dios como la fuente de mis triunfos Filipenses capítulo 2 del 3 al 11 nos dice no sean egoístas no traten de impresionar a nadie sean humildes tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús que vino a nacer a la tierra adoptando la humilde posición de un esclavo cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre sobre el cual toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre demostrar que somos humildes es tener la fuerza de permitir que sea destruida toda soberbia y menosprecio que hayamos vivido por medio de la transformación que solo la sangre de Cristo nos puede dar humildad un aplauso fuerte para este bonito mensaje y mientras aplauden saludamos a Miriam Custodio que nos está viendo en Amatán a Marta desde la Trinitaria Humberto Samayoa desde Chicago Estados Unidos un aplauso fuerte para los Taiteres a Pati Hernández de Mascupana Tabasco a Arlen Pérez Sánchez de Huatulco Oaxaca ya tenemos donde llegar cuando queramos ir al mar muy bien un aplauso para Huatulco Oaxaca estimados hablar de la humildad nos permite actuar con modestia y sencillez la humildad es atacada muchas veces por la vanidad y el orgullo y la palabra del Señor nos tiene enseñanzas concretas que nos van a ayudar a evitar caer en ese terreno peligroso la vanidad y lo vamos a leer por ahí en algún texto que antes de la caída viene la altivez antes de la caída viene la soberbia a mí me preocupa y lo digo con respeto porque están aquí nuestros guerreros que están en restauración y Dios está moldeando sus vidas para ser siervos del Señor personas que muchos muchos de ellos ya nadie daba ni un peso porque estaban tirados en la basura me refiero a quienes cayeron esclavos de drogas y alcohol perdieron familia perdieron empleo perdieron dignidad y ya la propia sociedad tampoco podía aceptarlos pero gracias a Dios por el matrimonio de mi hermano José Rico y de mi hermana Hortensia quienes están apoyando a estos varones y que están siendo restaurados donde están Betesda levántense por favor quiero darles un fuerte aplauso mírenlos ahí están semanas atrás meses atrás años atrás ellos no iban a estar en un templo ellos iban a estar en una esquina tomando caña tomando tu canazo comiendo de la basura tirados en lo peor de este mundo pero hoy el Señor está obrando en ellos y cuando estaban cerca de nosotros aquí pues podía convivir un poco más con ellos pero había algo que a mí me preocupaba mucho y es cuando veía que alguno de ellos que ya ahora se ha sentido restaurado ahora alguien le dio un obsequio ya se pueden echar perfume ya se ponen ropa más o menos y de repente hasta por ahí consiguieron baba de vaca para peinarse y ya se hacen su chupado para acá y de repente veo a alguno de ellos ya con sus lentes oscuros prensados aquí en la camisa y ya andan así medio fifiruchos y yo digo ay Dios mío guárdalo papito lindo porque este ya se le subió ya se le olvidó que comía carne de perro y fíjense que varios de ellos ese ha sido un detector de su próxima caída porque antes de la caída viene la vanidad antes de la caída viene el orgullo por eso tenemos que mantenernos con los pies en tierra jamás olvidemos de donde el Señor nos rescato y si hoy somos lo que somos es gracias al grande amor de nuestro Señor Jesucristo eso merece que le demos un fuerte aplauso y alguien pueda gritar gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amén el aplauso fuerte para el Señor es así que estaba diciéndoles que la humildad nos permite actuar con modestia y sencillez primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 igualmente jóvenes están sujetos a los ansiedos donde están los jóvenes y señoritas levanten la mano muévanla por favor eso es por allá escuché como que están aplaudiendo y el acuerazón de alguien que se coló jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a otros jóvenes y señoritas revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes esto no quiere decir que puedas ponerte ropa de la boutique aunque al fin de cuentas tanto cubre la necesidad una ropa de la boutique como cubre la necesidad una ropa del canasto pero si puedes usarlo hazlo pero que no sea causa de tu vanidad y de tu orgullo porque habrás perdido la humildad y la biblia dice que Dios resiste a los soberbios más da gracia a los humildes primera de Pedro capítulo 3 versículo 3 una recomendación aunque esté enfocada a las mujeres también tiene que ver con los varones no sea que mañana quieran lincharme por estar diciendo las cosas en contra de las mujeres pero es la biblia y ya que mañana es nueve y nadie se mueve en broma les decía que estamos volviendo a las sendas antiguas y mañana lunes nueve que nadie se mueve y ninguna mujer se va a mover varones disfrutemos este san lunes porque volvimos al paraíso cuando Adán estaba solo y solo comía frutas y legumbres que Dios bendiga a las mujeres les demos un fuerte aplauso a las mujeres lamentablemente parece que el enfoque no es el correcto porque porque hasta donde he entendido este movimiento feminista este movimiento de mujeres en protesta es porque están habiendo muchos feminicidios muchas mujeres se están encontrando descuartizadas y muertas y entonces un grupo de mujeres levantó la voz y dijo ni una más basta ya porque las matan en nuestra cara y es cierto a todos nos debe conmover y no solamente la muerte de mujeres sino la muerte de hombres también pero lo que más nos debe conmover y ojalá mañana las mujeres también puedan levantar la voz a favor de esos bebés en el vientre de muchas mujeres que no las mató un secuestrador esas niñas esos niños en el vientre de una mujer que no lo mató alguien por odio encarnizado en las calles de una ciudad que no los mató la delincuencia organizada alguien tiene que levantarlas la voz de esas bebés en el vientre de una mujer que está gritando ya no nos maten también tenemos vida lo peor de este movimiento es que las mujeres que hoy protestan en contra de las muertes de mujeres son mujeres que están matando a bebés en los vientres eso eso es lo que yo no entiendo y ojalá pueda circular este mensaje de este dibujo donde una bebé también tiene su cartelón diciendo no nos maten también tenemos voz todas las vidas cuentan y si puede verlo ahí está en ese vientre esa nena con su cartelón diciendo ni una más la iglesia levanta la voz en favor de los bebés la iglesia levanta la voz a favor de los bebés y que muchos de esos bebés muchos de esos fetos son niñas que el día de mañana gritarán a la conciencia de las mujeres que están promoviendo el aborto diciéndoles ni una más y que así sea le da un aplauso fuerte a esta a estas bebés que también quieren vivir es así que basados en la biblia en primera de pedro capítulo 3 versículo 3 dice vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos están escuchando y dije que parece ser que se enfoca a las mujeres pero hoy también los hombres lucen peinados raros cuál es la recomendación del señor vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adorno de oros o de vestidos lujosos primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8 y 9 quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira y sin contienda así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia no con peinados ostentosos ni oro ni perlas ni vestidos costosos porque esta recomendación porque como humanos parecemos Alcacercer basta que al Alcacercer le caiga unas gotas de agua y empieza a sacar espuma si metemos un Alcacercer en un vaso con agua en cuanto cae el Alcacercer hasta brisita saca y nosotros somos muy propensos a la vanidad y al orgullo y sin darnos cuenta muchas veces con lo que con lo que vestimos con lo que portamos alimentamos nuestro ego alimentamos nuestra vanagloria y lo peor es que no recordamos nuestro pasado porque muchos de nosotros pasamos por situaciones difíciles porque creernos ahora que Dios nos está bendiciendo siempre hay que guardar la humildad porque es de alta estima delante de Dios que significa la palabra modestia no presumir de sus virtudes o de sus logros ante los demás la recomendación de la palabra es que vistan con modestia que no presuman que no seamos orgullosos vanagloriosos sino sencillos que quiere decir la palabra sencillos que no se preocupa por los lujos o adornos excesivos que da a los demás un trato de igualdad aunque sea superior a ellos por cultura clase social o por algún otro sentido que la gente pueda ver en ti esa persona humana hay gente que tiene un mal concepto de mí y digo mal concepto porque creen que soy un gran personaje me platicaban unos hermanos a quienes estamos apoyando que son migrantes y uno de los vecinos que que están cerca de esta casa donde están los hermanos siendo apoyados a la medida de nuestras posibilidades le comentó a este emigrante oigan que privilegio el de ustedes ayer vi que entró ahí a su casa el pastor Josué Pérez ese es un gran personaje para que los venga a visitar y si son haitianos y salvadoreños que equivocados están porque lo que más quisiera es siempre caminar a ras de piso porque no porque Dios me esté dando algunos talentos debo creerme antes bien pesa sobre mí la palabra del Señor que dice que al que más se le da más se le va a reclamar es así que si usted es una persona con muchos talentos sabe hacer esto aquello lo otro no presuma de eso es gracias a Dios y es más grande la responsabilidad que usted tiene delante de Dios porque un día el Señor pulso una enseñanza de alguien que recibió cinco talentos que recibió dos y que recibió uno y a cada uno se le demandó lo que había hecho con los talentos aquel que lo había escondido recibió una reprimenda de parte del Señor pero aquellos que lo multiplicaron fueron halagados porque habían hecho un buen uso de sus talentos la humildad no abraza ningún complejo de superioridad escucha la palabra del Señor digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno aguas con lo que le pasó a Nabucodonosor Nabucodonosor vio la ciudad de Babilonia hermosa bella y un día perdió la cordura tuvo un alto concepto del que no debería de tener y entonces dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifique en un pequeño mensaje que hemos estado compartiendo en las redes sociales les aconsejaba a los que nos han visto cuidemos esas pequeñas palabras que pueden ser ingredientes que van a alimentar nuestra vanagloria cuidemos el yo hay personas que en su manera de hablar descubren su vanidad yo acá yo allá yo más allá yo, yo y yo otros usan mucho la palabra mi casa mi carro mi cuenta mi escuela hasta dicen que es su escuela y no es cierto es del gobierno cuidado con esas palabritas mi negocio cuidado porque podríamos ser orillados al límite de al rato creer que lo que tenemos es por nuestras fuerzas y no es cierto es gracias a Dios aunque alguien pudiera decir es que lo que tengo es porque me he rajado el lomo y he sudado la frente gracias a Dios que te dio salud por eso jamás te olvides de darle al Señor siempre el primer lugar porque cuando viene una enfermedad donde queda el trabajo y a pesar de que no trabajaste por estar enfermo hospitalizado o en la enfermedad que estuviste bendito sea Dios no dejaste de ser alimentado por la misericordia del Señor que a lo mejor no comiste porque la enfermedad te robó el hambre pero comida había y te la metían a la fuerza acordate ay no tengo hambre siento amargo comételo hasta Dios te metía la comida a la fuerza porque si Él cuida de los pajaritos que no cuidará de nosotros los seres humanos a Él toda la gloria a Él toda la gloria vamos ese aplauso fuerte filipenses capítulo 2 versículo 3 escuchen los consejos del Señor nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos que importante que tan claras son las enseñanzas de la Biblia nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando a cada cada uno a los demás como superiores a sí mismo quien no es humilde por lógica es orgulloso el orgulloso se cree superior a los demás en Lucas capítulo 7 versículo 36 al 39 encontramos a Jesús visitando la casa de un hombre llamado Simón el fariseo y estando en esa casa Jesús llegó una mujer que acercándose a donde Jesús estaba comenzó a ungir sus pies y derramando sus lágrimas mojaba los pies de Jesús y los enjugaba con sus cabellos están aquí todavía se puede imaginar la casa del fariseo Jesús llega a esa casa está enseñando la palabra y en eso llega una mujer pecadora que se acerca a sus pies y empieza a llorar y con sus lágrimas se está mojando los pies de Jesús y con su cabello los está enjugando y el fariseo al ver a esta mujer dijo si él fuera un profeta debería saber que quien le está tocando sus pies es una pecadora y Jesús que conoce los pensamientos le dijo a Simón Simón entré a tu casa y no me lavaste los pies y ella lo está haciendo con sus lágrimas entré a tu casa y no me distes beso y ella no ha cesado de besar mis pies y enjugar las lágrimas que mojan mis pies con sus cabellos estimados usted no debe ver con menosprecio a un alcohólico usted no debe ver con menosprecio a una prostituta no somos nosotros quien debemos juzgar somos somos nosotros los que a través de la humildad vamos a mostrar el amor de Cristo Jesús a ellos varias historias en el Nuevo Testamento que tienen que ver con los fariseos que perteneciendo a una secta religiosa se creían los maestros de la ley y en otra ocasión hay otro ejemplo de que vino al templo un fariseo y un publicano y el fariseo oraba te doy gracias porque doy diezmo de todo lo que gano ayuno dos veces a la semana soy un tipazo y no es que estuviese mal ayunar y no que estuviese mal diezmar el gran problema del fariseo fue decir y gracias te doy porque no soy como ese publicano el problema del orgullo es creerte más que otros el problema del orgullo es estar señalando la paja en el ojo de tus hermanos cuando estás cargando una terrible viga en tu ojo humildad nos hará comprender al débil humildad nos hará ayudar al débil humildad nos hará ser el instrumento de Dios para bendecir a muchas personas proverbios capítulo 8 versículo 13 el temor de Jehová es aborrecer el mal la soberbia y la arrogancia el mal camino y la boca perversa la aborrezco dice el Señor al orgulloso le espera quebrantamiento ya mencionaba yo este versículo tiempo atrás cuando dice en proverbios 18 12 antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra viene el abatimiento lo vuelvo a repetir antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento por favor siempre mantengamos nuestros pies en tierra reconociendo mi hermano que si el orgullo está atentando a tu vida debes tener cuidado debemos tener cuidado les platico algo que parece exageración esta congregación hace 37 años prácticamente comenzó con un grupo de jóvenes que Dios fue añadiendo cuando éramos 24 personas la mayoría eran jóvenes y señoritas un Edgar un Hernán el más viejo y ya está viejo también ahora el pastor Rigoberto pero él es de esa de esa etapa y él sabe que no estoy mintiendo y muchos más también y Ervin Verdugo debe estar por ahí que un día él siendo uno de nuestros diáconos ponte de pie ya estás viejo pero ponte de pie ahí está Ervin Verdugo de los primeros jóvenes de la iglesia Jesús es el camino y él vivía acá en la lomita lomas del venado y nosotros teníamos nuestro nuestra pequeña galera de lámina de cartón y de costeras de madera y un día llegó muy nervioso y él me dice pastor ore por mí venía sudando digo qué te pasa ore por mí pastor pero qué te pasa que no ve que traigo ropa nueva Dios me bendijo y pude comprar ropa nueva pero cuando me la puse y salí de mi casa siento que camino raro como que me siento esponjado pastor y sé que eso no es correcto le digo pareciera tan simple pero cuando uno está alerta de la vida que vivimos uno se conoce a sí mismo es así que si te estás poniendo una ropa que te está empujando como el pavorreal y no miras tus patas más vale que a lo mejor tengas que quitártela y usar aquella con la que te sientes cómodo y no alimentar el ego en tu vida algunos dirán es ridículo lo que dice ese pastor pero usted no me puede decir ridículo si acaso le digo que usted se conoce a sí mismo y sabe que hay actitudes en su vida que no muestran humildad y ya la biblia lo está advirtiendo antes del quebrantamiento viene la soberbia la vanidad la jactancia es así que para que no corras el riesgo de tu abatimiento de tu desgracia y sabes que estás luchando con ese alcacercer que le está cayendo la presunción el orgullo la vanidad déjame darte ese consejo guarda en tu ropero esa ropa que te hace sentir lo que no sos y a lo mejor debes ayunar 40 días y ya cuando tengas 40 días vas a tu ropero y agarras esa ropa que te quiso subir lo pavorreal y no te lo vas a poder poner porque no te queda salmo capítulo 38 versículo 6 porque Jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo mira de lejos porque Jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo mira de lejos ahora si a ti no te afecta ponerte lo que te pones adelante dije que ese no es el problema el problema es el corazón el problema es tu actitud hay personas que a flor de piel demuestran su orgullo y su vanidad hoy se acostumbran mucho las las fotografías que vienen en los contactos como se llama el perfil el perfil en los whatsapp que fotografía subió la muchacha para su perfil que posición está poniendo en esa fotografía de su perfil están aquí tragame tierra ya no saben cómo torcerse y lo peor de todo es que en muchas fotografías no sólo demuestran su vanidad sino demuestran su sensualidad posiciones provocativas y luego se anda quejando las mujeres que las andan acosando ya vamos a hacer nuestra protesta a los hombres también la humildad nos permite someternos a la autoridad superior cuando somos humildes podemos estar sumisos a nuestra autoridad familiar a nuestros padres a nuestra autoridad espiritual nuestros pastores hay hermanos que donde van a obedecer a si no no lo dice el pastor Josué no lo hago porque me va a mandar ni que fuera mi padre hermanito humíllate delante de Dios para que se te caiga esa soberbia y a veces no entendemos que no estamos dispuestos a aceptar dirección por el camino correcto que debemos caminar y nuestra soberbia nos hace sentir que porque me tiene que mandar el líder porque me tiene que mandar el supervisor o el pastor de distrito o el pastor general ni que fuera mi madre porque voy a vender tamales y ni cuando era yo pobre que estás demostrando ahí alguien grítelo por favor que estás demostrando ahí soberbia soberbia y sabes como terminan las personas soberbias en la desgracia en la desgracia porque duele más el porrazo cuando estás más alto que cuando sabes calcular hasta dónde puedes estar o llegar la humildad nos permite reconocer que todo lo bueno que tenemos procede de Dios lo vuelvo a repetir la humildad nos permite reconocer que todo lo bueno que tenemos procede de Dios y alguien dice y alguien dice escucha estos textos bíblicos estamos por despedir a los que nos ven por la televisión Santiago 1 17 toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de los cielos la humildad nos permite ver a Jesús como nuestro máximo ejemplo a seguir vuelvo y repito lo que les he dicho otras veces vivamos como Jesús vivió repítalo conmigo vivamos como Jesús vivió otra vez lo puede decir más fuerte las mujeres pueden decir lo más fuerte los varones ahora diga conmigo debo vivir como Jesús vivió lo puede gritar más fuerte debo vivir como Jesús vivió y volvemos al versículo del capítulo 11 de Mateo versículo 29 llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas filipenses 2 5 al 8 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz que maravilloso ejemplo que nos da Cristo Jesús pongamos nuestra mirada en él sigamos sus pisadas y vivamos como Jesús vivió y hagamos de este canto una verdadera oración que brote de nuestro corazón yo quiero ser como tú señor yo quiero ser como tú señor quiero ser alguien que tú puedas usar yo quiero ser más como tú yo quiero ser como tú señor yo quiero ser como tú señor quiero ser alguien quiero ser alguien que tú puedas usar yo quiero ser más como tú cántalo otra vez más fuerte yo quiero ser como tú señor yo yo quiero ser como tú señor yo quiero ser alguien que tú puedas usar yo quiero ser más como tú las mujeres cantándolo yo quiero ser como tú señor que gran ejemplo el de Jesús yo quiero ser como tú señor quiero ser alguien que tú puedas usar yo quiero ser más como tú todos los hombres lo dicen yo quiero ser como tú señor piense en lo que está cantando y diga yo quiero ser como tú señor quiero ser alguien que tú puedas usar yo quiero ser más como tú todos hombres y mujeres yo quiero ser como tú como tú señor yo quiero ser como tú señor quiero ser alguien que tú puedas usar yo quiero ser más como tú con sus propias palabras hablemos con el padre celestial señor perdónenos porque a veces hemos perdido el piso bien dijera aquel canto que sería de mí si no me hubieras alcanzado prácticamente sería como siervo que clama en el desierto como un pajarillo que cae al suelo pero hoy señor disfrutamos del gozo de la salvación y el perdón gracias a su misericordia gracias a que usted extendió su mano de poder y nos rescató del lodo cenagoso en el que estábamos haga memoria de donde Dios me rescató que sería de mí si no me hubieras alcanzado gracias señor haga memoria y dele gracias a Dios algunos éramos esclavos de alcohol algunos hasta de droga nuestro hogar se estaba destruyendo estaba destruido no somos perfectos pero cuan grandes cosas el señor ha hecho con nosotros padre gracias habrá alguien que quiera venir al altar y darle gracias a Dios mostrar su humildad dejando su lugar no para pedir ahora sino para dar gracias alguien más escribía la letra de otro canto que no hay manera de cómo pagar los grandes beneficios del señor si usted está por primera vez y Dios ha hablado a tu corazón deja tu lugar y ven a este altar creo que todos deberíamos ser agradecidos todos deberíamos tener una palabra de acción de gracias que este altar fuera insuficiente pero esta es casa de Dios y su gloria lo llena todo quieres doblar tus rodillas ahí en tu lugar y haz de cuenta que hasta puedes postrarte quizás no puedas hacerlo por la limitante de la silla de una hacia la otra silla pero ahí de rodillas puedes abrazarte de los pies de Jesús y como aquella mujer tener palabra de agradecimiento aleluya 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 adoremos al Señor estos minutos vuelvo y repito si alguien viene por primera vez quieres hoy humildemente decirle Señor Jesús perdona mis pecados vivir alejado de ti es vivir en managloria es en soberbia porque porque he demostrado alejado de ti que no necesitaba de ti que equivocado estaba hoy Señor estoy aquí y me humillo delante de su presencia aleluya alabado sea el Señor alabado sea el Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Sí señor, ¿qué sería de mí? Cántelo ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Seguir en mi corazón Jugaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias precioso Padre Si no fuera por tu gracia y por tu amor Ahí desde su lugar Comienza a dar gracias a Dios Sería como un paca delirio que se mueve en el suelo Sería como un ciervo quebraba por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu amor Si hay llanto de tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu amor Si hay llanto de tristeza pero también hay llanto de gratitud Y yo creo que en esta mañana nuestro llanto, nuestras lágrimas son de gratitud, son de gratitud Él los ha perdonado, Él los ha abrazado con su amor Él los ha dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecado Él extendió sus brazos de amor para decirnos cuánto nos ama Señor gracias, usted que ha pasado al altar agradezca, ahí en su lugar agradezca Nada tenemos por nuestras fuerzas, todo se lo debo a Dios Si yo tengo una familia gracias a Dios Si tengo una casa, un lugar donde vivir Gracias a Dios, todo lo que tengo Todo lo que tengo sea poco o sea mucho Gracias a Dios El que tenga vida, el que tenga salud Gracias a Dios El que ahora usted y yo le sirvamos al Señor El que ahora pertenezcamos a esta gran familia Gracias a la familia de Dios, gracias a Dios Sabedores estamos que con nada podemos pagarle Con nada podremos pagar Con nada podremos pagar Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios Pero si podemos decirle gracias Gracias, gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Aleluya 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 Aquí hay un pueblo agradecido Aquí hay un pueblo que sabe valorar lo que tiene Gracias, gracias Señor Toda la iglesia Gracias, gracias Señor 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 Dele ese aplauso Dele ese aplauso, dele ese alabanza A su nombre A su nombre A su nombre Te esperamos en la iglesia cristiana Jesús es el camino En 14 Sur y Séptima Oriente Número 808 Hasta la próxima Gracias por ver el video